Diga usted, nombres de animales, por ejemplo, rata, tigre, jirafa, ballena, hipopótamo, el fin, ballena, ¡Qué bien! ¡No, no, no! ¡Ayúdame! ¡Ay, normal! ¡Esa, esa, esa! ¡Españo! ¡Dos, uno, tres! ¡Una, hasta abajo! ¡No, no, no, no! ¡Bájame! ¡Bájame, pájame, por favor! ¡Bájame, pájame! ¡Bájame, pájame! ¡No, no! ¡Bájame! 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 ¡Bájame!